Soy una mujer normal Hola que tal, muy buenas tardes 15 minutos de las 6 Llegaste a mi vida para enseñarme Subiste sentarme y luego apagarme Y hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados que seguí Si yo busqué el dolor no conseguí Hoy creo que se ha encontrado un equilibrio Que el baile argentino se alinee y va a ser positivo Y hoy todo esto que se logró de los 3 a 4 años De los flagares y más búsqueda de jugadores jóvenes Que no queden en el camino y más soporte A un montón de estructura es bueno Y lo mismo hacia el rugby total Y no estaré Como dice Desesperada Porque nuestro amor A ver test Bien arriba